¡Qué detallazo! Vamos a saquear con la muerte Un acol set de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león, pues vengo de uno Siempre amablado, pues no somos culos Cuajo vergil, el sabalón y se le extraña Este buen nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto No, 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 no Que pa' la fin y quieran ser y lo hayan de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de uno, pues vengo de uno Siempre amabriados, pues no somos culos Bajo perfil, el sabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Pelicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Sus pecados, no así es esto Y con el corrido del ángel azul Por el pobre pebejo ¡Chau! Me siga la matada, no viejo ¡Qué detallazo! Vamos a quedar con la muerte Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de uno, pues vengo de uno Siempre amabriados, pues no somos culos Bajo perfil, el sabalón y se le extraña No sé, pues nunca se le olvida Porque ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Dos, cero, ciento 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 Arroisa azul, ojo de aquellos botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar. Me enamoro al dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad. Viejo lo ven, vergüezas para el polvo traficar. Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el 701, venga de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Bajo perfil el cabalón y se le extraña a otro y ser que nunca se olvida, bélicos somos, bélicos morimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una cosete chinos Que en el retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuerdos del diablo Junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre amablados pues no somos culos Juanjo, vergüenza, balón y se le extraña Este buen nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto No me cuida Y con el corrido del ángel azul Con los de aquellos botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comazo de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me fue de mi gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Venga de uno pues vengo de uno, siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecas no haces esto ¡Chai! 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 Chai! ¡Chai! 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 Chai! ¡Chai! 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 Chai! 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 Un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos Chai! Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecas no haces esto Chai, oh! Chai! 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 Junior, por el golpe viejo, chau, me siga la matalando viejo Que detallazo, va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que en el retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre amaneado pues no somos culos Cuago, vergüenza, balón y se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Y con el cerro, cien sexto Y con el doble pelo Y con el junior H viejo Música Borgo y sazón Como de aquellos botones Que pa' la fin ni quieran ser y no hay que brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre amaneado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Sus pecados, no así es esto Música Por el cobre pelo viejo Chau Siga la más parada viejo Música Qué detallazo Vamos a saquear con la muerte Una colcete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Junto a tu seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre amaneado pues no somos culos Juanjo vergil el cabalón y se le extraña Ese buen nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Adiós, le pido perdón por los pecados Pero si es esto Señor, no somos delicos, morimos Yo soy un ejemplo Y con elante de los poes Y con elante de los poes De los poes Me he tirado con los poes a la fin y quedan seguidos y han de brincar, me enamoro al dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo venverguesa para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el 701, de una de una pues vengo de uno, siempre a maquiados pues no somos culos, bajo perfil el cabalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos, bélicos morimos y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, sos pecado, no así es esto. Chau! 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 Somos el diablo, tomando a mi seguridad, viejo lobo enverguesa para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y mi gorrita me le va. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre amableado pues no somos culos. En la sangre traigo el 701, melena de león pues nunca se le olvida, ya somos delicos morimos. Y con el corridón del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados, pero si es esto. Y con el corridón del ángel azul, con los de aquellos botones, que pa' la fin ni quieran ser y doy al de brincar. Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más, cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lobo enverguesa para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y mi gorrita me le va. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre amableado pues no somos culos. Bajo perfil el cabalón y se le extraña, un rey ser que nunca se olvida, delicos somos delicos morimos. Y con el corridón del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. Ay! Ay! ¡Suscríbete! 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 Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando mucho a tu seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Yo siempre me cuido en mi gorrita del bar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre amanteado pues no somos culos Cuago enverguesa, balonesa, le extraña Este buen nunca se le olvida delico Ya somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós, le pido pelo por los pecados Pero si es esto Vuelve el pez Vuelve el pez Vuelve el pez Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo de enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Pelicos somos, pelicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Sus pecas, no así es esto Y con el pa' en el守っと Y con el alias Y con el honor Y con el fuerte low Flow Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre amableado pues no somos culos Juanjo Mergile, el sabalón y se le extraña Ese buen nunca se le olvida Hoy ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Dos botones que pa' la fin y quieran ser y lo hayan de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre amableado pues no somos culos Bajo perfil el sabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Pelicos somos, pelicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Suscríbete al canal! 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 Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre amableado pues no somos culos Bajo perfil el sabalón y se le extraña Que ese buen nunca se le olvida Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Suscríbete al canal! Música Música Cuerdos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del guau En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha manteado pues no somos culos Juanjo Mergile, el chaval, lo dice el extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close Adiós, le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y ya está Botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Venga de uno pues vengo de uno, siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios No es pecado, no así es esto ¡Suscríbete! ¡Earragive! ¡Eções que acontece! ¡Qué detallazo pa' mensajear con la muerte! Una cosete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 No me lena de león pues vengo de uno Siempre amablado pues no somos culos Cuajo Vergil el sabalón y se le extraña Este buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero sin sexto Cura WP Cura Junior H viejo Cura Junior H viejo Cura WP Cura Junior H viejo 3 Cura Junior H viejo En la sangre traigo el 701, de una de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Bajo perfil el cabalón y se le extraña un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. En la sangre traigo el 801, ¿Y tú tienes nada de uno que más te acuerdas? Chau! Tu eres pobre viejo, chau, te siga la mata dando viejo. Chau! Que detallazo vamos a saquear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los trones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha manteado pues no somos culos Juanjo Mergileza, balonista, el extraña Que después nunca se le olvida Porque ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha manteado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Belico, somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no así es esto ¡Suscríbete al canal! 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 En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre amableado pues no somos culos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!